Terminan de tocar ahí. Te amo Graciela, te amo. ¿Cómo está mi hijo? Te amo, te amo, te amo. Yo le amo igual a usted, oiga, porque creo que estamos aquí cantándole, con todo cariño. Con mucho, mucho agradecimiento por su valiosa presencia, paisanos, de verdad que sí. Cósenla, pásensela a todo dar y que se lleven un bello recuerdo de esta noche con nosotros, paisanos. De eso se trata. Bendiciones, mija. Gracias. De aquí nos vamos a cantar a otro lugar, como a una hora y media más o menos. ¿Qué pasó, mi reina? Déjeme atravieso por aquí, ahorita le doy la mano, como no. Espérame un ratito a ver cómo le hago aquí este show. ¿Qué pasó, Javier? Sin fortuna para nosotros los pobres, gracias. Ay, yo ya. Bueno, vamos a ver ahorita cómo improvisamos, porque no lo ensayamos, pero es lo de menos. Estamos sin confianza. Y gran familia. Raza, llévenle a la familia, los niños también se valen, ¿eh? Ahora es para ellos, mañana dominguito en el circo. Ahí voy a estar cantando también unas acciones. Así que ya yo te espero, ¿eh? Ahora ustedes y mañana los niños. Ahí te van, ¿eh? Ahí te van, ¿eh? A nosotros los pobres, chico, no. ¿Quién te unido con la gente del físico? Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el mar, infeliz, no olvidaba. Ignorándome toda la gente, más de pronto mi suerte ha cambiado. Y pronto me vi entreguerán gente. ¡Alma, mi chino! 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 En los caminos, en los caminos, en los caminos, yo resistino, y entre todo el que me siento dichosa, yo le tiendo la mano al amigo, para servir la raza, pero el rico jamás me le humilló. Ahora voy por distintos caminos, voy viviendo mi propio destino, y entre pobres me siento dichosa, yo le tiendo la mano al amigo, pero el rico jamás me le humilló. Y Mike Paloma, gracias a él, te lo he dado completa a mi alma, porque no lo ensayamos, pero ahí estamos, mijo.